qué dice mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal ojalá se encuentren muy bien en el día de hoy si eres nuevo mi nombre es tony y como muchos me conocen como tony tormenta y ahorita vamos a ir a bandas y trocas en fort word texas voy con mi cuñado 8 disculpa la molestia digo disculpa porque no hemos grabado mucho vamos a estar muy ocupados en el trabajo pero pues gracias a dios aquí andamos todavía echándole ganas con un nuevo vídeo que ojalá les gusta vamos a ir a ver las trocas de levantadas las tumbadas show trucks performance trucks a ver el compa ojalá lo encontremos al compa freddy de project work y ojalá les guste este vídeo si eres nuevo no se olvide suscribirte dale like al vídeo compartir y también oh don't forget to turn on your notification bell así para que cuando suba un nuevo vídeo ahí les llega la notificación ahí estamos raza y los vemos en bandas y trocas buenas tardes En la calle 30 años No 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 Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca la no vieron millonarias Cuando ella iba caminando por mi valle Con esa forma de mover su cinturita Que haga sacada de que se vieron mis ojos De todos, todas, estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a pantallador Como me dio con mis retes y mis guantes Yo sin pensar en aceptarme su amor Y como le quedó Esa chamaca le encantó que le buscaba No puso feos para entregarme sus amores Y me ha llevado a vivir con sus patitas Y no me quejo porque son mis ganadores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a pantallador Como me dio con mis retes y mis guantes Y así pensaba en aceptarme su amor Y así pensaba en aceptarme Se fuera Banasa y troca su al cunhal, no me ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 that's coming and nothing but bad at strikes oh damn project tour is booming i guess they're doing the giveaways right now everybody want to meet freddy same i think that's my homeboy right there Right here En Hashi Yeah Let me see if it's him I was going to check out the Freddy LSA crew That was dramatic He's over here doing this recording He's over here Go Let me see if I can see a bit She's over here ¡Suscríbete al canal! 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 got a shirt and a hoodie a sticker got to get one with the almost easy one why'd she lose that hoe not bad which one did you get? the mexican one? and we just got our stuff hey but on the cool shout out to freddylsx real cool dude real humble guy you know said he fucked with the vlogs so you know that made me feel good about myself and the things that i'm doing so but like i said i wanted to bring y'all the buttons and trocas show y'all something different i got my little project torque gear so so we in this thing baby oh yeah you got a little picture let me see that was clean anyway oh oh i know you smell that you smell that? oh loud uh ok ok oh ok 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 ¡Gracias! No, no, no. I knew I knew that truck, bruh. I knew I knew this truck. What's up? Hey, fake ass nigga, I like your tweet. You didn't like me back. I like your tweet. I was trying to come. Nah, nigga. Nah. Fuck y'all. Nah. I knew it was your ass. I knew it, bruh. I didn't know it was your ass. Fuck this nigga. Why, 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 why we been? I missed you. I missed. Let's go to a one. Let's go. No, estoy también. ¿Por qué? La abuela y mamá. I love you. ¿Qué tal? Y, desde que nos salimos, desde bandas, estáis h listos. Estamos súper higurys. Y estáis miles bien. es muy malo pero estamos llegando a la chica porque estamos comiendo a la chica no i came for the chica bro why ya want chicken? got chicken strips go this is the only reason we came y'all got no chicken? no sadly they didn't have that hoe i'm very disappointed but this lady said that they go crazy for this hoe so i can't wait to try this chicken sandwich because the hoe looks really really good i still love popeyes regardless my dad costs chicken 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 the orange fan good right? popeyes says the best chicken fried chicken i don't mess with kfc why are you burning yourself? kfc? yeah oof heaven they got the best biscuits too bone apple tea and i get my buttermilk though here we go so we left disappointed because we didn't get to try this chicken sandwich but it's time to go home we actually know that white people can eat papas the white people what? we actually can eat papas papas i don't know what are you talking about but it's time for us to drive back to garland because it's a drive i'm tired i'm tired i think we are going to eat we're going to eat we're going to eat but i hope you like this vlog i'm like share subscribe 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 i'm not sure olviden prender esa campanita para que les llegue la notificación cuando subo un nuevo vídeo y ahí los vemos gente se cuidan dios me los bendiga adiós